UN, usuarios de terminales terrestres privados duran hasta tres días durmiendo en el piso para obtener los pasajes y viajar al interior del país. A pesar de que se implementó la ayuda de los puntos de ventas y transferencias en las taquillas de boleterías todavía hay inconvenientes debido a las pocas unidades que están en funcionamiento motivado a que no se consiguen repuestos. En un recorrido realizado por el equipo de UN por varios terminales de la capital se pudo constatar que había personas con sabanas y almohadas esperando la venta del boleto. Asimismo el pasaje se encuentra desde 160.000 a Maracaibo y 260.000 a San Cristóbal. No obstante, Espresos Occidente lleva un orden en la entrada de los usuarios que ingresan al terminal para comprar su boleto. El costo del pasaje varía desde 180.000 a 300.000 bolívares en las rutas a San Cristóbal, Puerto Ordaz, El Tigre, San Félix, entre otros destinos, así lo indicó John Díaz, gerente administrativo de la estación. Por su parte, rodovías de Venezuela junto a PeliExpress maneja una lista de espera y cuentan con 15 autobuses diarios con costos desde 218.000 a 234.000. También incluye boletos preferenciales para abuelos con un descuento del 50%.